Hola hola una vez más, en este video les mostraré algunas combinaciones usando el color beige. El color beige combina muy bien con el azul, naranja, rojo, verde olivo, marrón, negro y blanco. Puedes armar un look total, lo que significa que todas tus prendas incluyendo el calzado tienen que ser color beige. Hoy en día puedes encontrar blazers, chaquetas, joggers, balazos y conjuntos de dos piezas en color beige. También puedes combinar prendas de mezclilla o de cuero con este color. Arma un outfit con las prendas que desees y agrega unos zapatos, un bolso o accesorios color beige. ¡Gracias! 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 Hermosas, gracias por quedarse hasta el final del video, nos vemos en el próximo, bendiciones, chao.